Bien señores, vamos a reiterarles los saludos en esta mañana a todos los productores técnicos del sector agropecuario y algunas notas de prensa que enviaron, nos enviaron esta mañana el Instituto Agrario Dominicano que esta semana entregó 482 títulos a parceleros y a algunos gente con solares en Vicente Noble. Es importante esto porque principalmente los productores agropecuarios de esa zona no lo creían y lo que queremos es saber del Instituto Agrario del ingeniero Emilio Toribio Olivo cuánto faltan para los 50 mil títulos en la parte agropecuaria porque sabemos que entre los títulos agropecuarios y los solares creo que son 66 mil títulos pero la parte que nos compete es la parte agropecuaria porque un parcelero sí puede optar por cualquier préstamo en la banca que no es gubernamental, así como cualquier otra parte, que es importantísimo lo titular. El FEDA también nos envió una nota de prensa que estuvo por Monseñor Noel, el director ejecutivo que entregó 24 millones de pesos a diferentes productores. Monseñor Noel a los pescadores de esa parte, Villa Altagracia cerca de 12 millones de pesos a las mujeres emprendedoras, me imagino que para unos proyectos de cerdo porque conozco esa parte ahí y la gente de Palenca, los productores agrícolas y en San José de Ocoa a los caficultores. Ahí pueden ver la entrega, es importante que nos manden las imágenes para verificar que la entrega se hizo de esos 24 millones y vamos a agradecerle al ingeniero Caraballo, Juan Francisco Caraballo, que es el director ejecutivo del Fondo Especializado para el Desarrollo Agropecuario y nada, yo pienso que es interesante que se mantenga activo entregándole los recursos a los productores que lo necesiten porque tú no haces nada con tener un plan de desarrollo o un proyecto si tú no tienes los recursos y por eso es que hay que resaltar la importancia de que el FEDA entregue estos recursos a los diferentes productores en los diferentes sitios de aquí de la República Dominicana. En otra parte también como noticia es que esta semana hubo una reunión importantísima y queremos felicitar al Colegio Médico Veterinario porque por primera vez después de pasar años no vamos a decir un letargo de inactividad en términos de involucrarse en los diferentes proyectos de desarrollo del sector agropecuario del país sino también involucrarse en los eventos importantes como cuando ocurre en términos negativos como las enfermedades que está ahora sobre el tapete, la influencia aviar, que es una enfermedad, un virus de baja patología. Le voy a dar la lectura a un papelito que mandó el señor Pavón Moni, mi amigo de siempre. Celso Pavón, dice, él lo envía como una pregunta, una interrogante, ¿qué garantiza al país que tal como sucedió con la gripe aviar no suceda con la peligrosísima fiebre aftosa del ganado vacuno? Pero recordándole que eso es en Sudamérica, principalmente Paraguay, una parte argentina, Brasil principalmente. Eso nunca ha llegado aquí. Pero ahí quería decirle que el virus que afecta las gallinas en influencia aviar es de baja patogenicidad. Ahora, las conclusiones y recomendaciones que realizó, mira ahí estaba el Colegio Médico Veterinario, la Asociación Dominicana de Avicultura, estaba el presidente Concepción y el director ejecutivo, ahí estaba el Laboratorio Veterinario Central, productores privados, todo lo que tiene que ver con los principales organismos, Dirección General de Ganadería, Sanidad Animal, todo el componente pecuario que tiene que ver con la parte de sanidad aquí en el país, estaba por primera vez, nunca se ve, o se habían reunido, pero tenía muchos años y las conclusiones fueron interesantísimas y muchos expositores y especialistas dieron y expusieron qué es lo que tienen que hacer. Y en esa parte lo más interesante es que tienen que fortalecerse las relaciones de agricultura y sanidad animal. Tiene que haber de parte de la Dirección General de Ganadería orientación a los pequeños y medianos productores, pero también los productores de traspatio. También, eso son propuestas, no fue que se determinó que se iba a hacer eso, fueron propuestas al Ministro de Agricultura a los fines de que se pueda resolver lo más rápido posible. Dice también eliminar la vacuna de hepatitis, que se está poniendo que es una vacuna casera y quiero acotar con esto, que cualquier enfermedad inmunodepresiva afecta y es un coayudante para que se aumente la parte de New Cutler y lo que es la influenza aviaria. También mejorar y concientizar al productor de que tiene que manejar mucho la parte de bioseguridad. Evitar la parte del transporte, que eso es muy importante cuando tú estás transportando caja con pollo, que la dejas en una graja y salen sus y vuelve a buscar otra vez. Y eso hay que sopesarlo. También que las gallinas, las reproductoras pesadas y livianas y las ponedoras, cuando son eliminadas porque ya se agotó su periodo de producción, que no se salgan a vender por guaguas anunciadoras, sino que se vayan directamente al matadero. Eso es interesantísimo, señores. Y una serie de medidas interesantes de propuestas. Doctor Peñas Ramos, que tiene una propuesta de vacunación en pequeños y medianos productores sobre New Cutler, de las demás enfermedades, que muchos productores, vamos a hablar claro aquí hoy, ah, viene vacunada el primer día del incubador. Ah, yo no voy a vacunar para ahorrarme unos cuartos. Ajá, te ahorraste cuánto, 5 mil pesos, y se te murieron 10 mil pollos, pues perdiste todo. Entonces yo pienso que debe haber un nivel de concientización de parte de los productores y que haya un, que sea uno mucho más esfuerzo de los técnicos, de la Dirección General de Ganadería. ¿Qué es lo más importante para concluir? Lo más importante de esto fue la armonía. Primera vez que en un Ministerio de Agricultura hay una armonía productor, técnico, colegio veterinario, laboratorio veterinario central, productores privados y productores que crían lo que le dicen los galleros. Y esto es interesante, y eso hay que aplaudirlo, porque pocas veces ha habido una actitud positiva de los dirigentes o los funcionarios gubernamentales a querer resolver una problemática o un evento tan difícil como el que está ocurriendo en estos momentos, que pienso que ya tomaron todas las medidas de parte del Ministerio de Agricultura, a los fines de que en dos o tres semanas todo vuelva a su normalidad. Y eso es importante y hay que destacarlo. Para finalizar y tener el plato fuerte del día de hoy en esta revista 110 de Sábado Agropecuario, si el señor director nos tiene los precios de la canasta familiar en los diferentes mercados de la capital, vamos a ver cuál es el comportamiento, si aumentaron y quiénes subieron. A ver si, adelante. Mírenlo ahí. Bajó el arroz en el mercado nuevo, un peso. Los demás mercados, 22 y 21 pesos. Adelante. La habichuela se mantuvo igual que la semana anterior. Todos los mercados de la capital a 50 pesos la libra de habichuelas rojas, excepto mercado nuevo a 45 pesos la libra. Los guandules bajaron, bajaron bastante. 65 pesos Mercado Nuevo, con la propia 90, los minas y demás mercados Villa Consuelo, a 80 pesos la libra de guandules. Eso bajó. La libra de res bola, igual que la semana anterior. Todos los mercados a 110 pesos la libra de res, excepto Mercado Nuevo a 95 y con la propia 135. Red Pecho se mantuvo igual, hacia la baja. 70 pesos Mercado Nuevo y los minas, 75 Villa Consuelo. Con la propia 85, Cristo Rey 80 pesos la libra de res Pecho. Chuleta Fresca bajó 2 pesos, Mercado Nuevo 78, con la propia 95, los minas 80, Villa Consuelo y Cristo Rey 90 pesos la libra de chuleta fresca. Cerdo Pierna también bajó, 5 pesos, 70 pesos Mercado Nuevo, con la propia 85, los minas Villa Consuelo 75, y Cristo Rey 85 pesos la libra de pierna de cerdo. Pollo Vivo subió, subió un peso, 46 pesos Vivo Mercado Nuevo, los minas no subió a 43. Miren la diferencia. Pero se mantuvo igual en el Pollo Procesado, 55 Mercado Nuevo, con la propia 65, 57 de los minas, 58 Cristo Rey, 60 Villa Consuelo. Esos fueron los precios de la semana anterior del Pollo Procesado. El huevo subió un peso en todos los mercados, a 6 pesos la unidad del huevo, excepto en Villa Consuelo, a 5 pesos. Ají Cubanera, tendencia a la baja, ha bajado bastante, 25 pesos Mercado Nuevo, y todos los mercados de la capital a 30 pesos, excepto en Villa Consuelo, 35. Ají Cubanera, tendencia a la baja. Ají Morón, bajó bastante, tendencia a la baja, 40 pesos Mercado Nuevo, y los demás mercados de la capital, a 50 pesos la libra de Ají Morón. El ajo importado, mirenlo ahí, tendencia a la baja, 170, acuérdense que estaba a 250 pesos, 170 Mercado Nuevo, con las propias 180, y los demás mercados a 200 pesos la libra de ajo importado. Las cebollas rojas subió un poco, 50 pesos y 55 en todos los mercados de la capital, subió un poco las cebollas rojas. Amarilla, sin embargo la amarilla bajó 10 pesos, 40 pesos en todos los mercados, excepto los minas, 45. El aguacate, subió 5 pesos en los minas, 30 pesos, Villa Consolo 25, Cristo Rey 30, pero bajó el mercado nuevo a 20 pesos la unidad del aguacate, 6,034. Limón persa, subió mucho la docena, señora, 108 pesos la docena de limón persa, y en los demás mercados de la capital, a 120 pesos la docena de limón persa. Batata bajó 13 pesos mercado nuevo, y los demás mercados 15 y 20 pesos la libra de batata. La yuca se mantuvo igual que la semana anterior, 13 pesos mercado nuevo, 16 con la propia, 15 los minas, y Villa Consuelo y Cristo Rey a 20 pesos. El plátano baronero, macho por hembra, o plátano criollo, bajó 5 pesos, está a 15 pesos en el mercado nuevo, con la propia 20, los minas 19 y los demás mercados de la capital a 20, acuérdense que la semana pasada estaba a 22, bajó 2 pesos y 5, el plátano baronero, dale al FIA, el FIA bajó bastante, FIA 20, señores, viene desde los 14 pesos, a 9 ahora la unidad en el mercado nuevo, a 9 pesos el FIA 20. El Guineo Verde bajó, 4 pesos mercado nuevo, y los demás mercados de la capital, 6 y 5 pesos la unidad del Guineo Verde. Coco Seco igual que todas las semanas anteriores, 35 y 40 pesos la unidad del Coco Seco. Y el Tomate de Ensalada, que sigue con la tendencia a la baja, a la baja todos los mercados de la capital, a 30 pesos la libra de Tomate de Ensalada. Señores, estos fueron los mercados, los precios de las diferentes canatas de la capital, en los diferentes mercados.